Ahora que me siento sola Que no hay otro modo de poder amar Ahora que tus ojos lloran Y que se demora mi felicidad Ay, te estoy buscando Quiero despertar en ti Necesito verte Y volver a ser feliz Oh, te amo tanto Oh, me muero por ti Oh, te amo tanto Que vives dentro de mí Oh, te amo tanto Oh, me muero por ti Oh, te amo tanto Que vives dentro de mí Ahora que me haces falta No sirve de nada esta libertad Estoy perdido en un desierto Y solo me encuentro con mi soledad Ay, te estoy buscando Oh, te amo tanto Oh, me muero por ti Oh, te amo tanto Que vives dentro de mí Oh, te amo tanto Oh, me muero por ti Oh, te amo tanto Oh, me muero por ti Oh, me muero por ti Gracias.